que pedo perro bienvenido a mi canal yo soy cejas pues en esta ocasión vamos a hablar de los accesorios vamos a ver sus funciones para qué sirven porque muchos no saben para qué sirven como por ejemplo el astil y la boca de pistola o algunos si saben para qué sirven pero no tienen muy este muy en claro si tienen efecto en las armas entonces pues en esta ocasión vamos a hablar de los accesorios y vamos a ver todo eso y espero y les guste primero que nada tenemos que tener en cuenta que contamos con cinco tipos de accesorios dentro del juego y que cada uno tiene sus respectivas variantes en diferentes niveles algunos nos incrementan el baño algunos mejora nuestra precisión algunos nos dan más alcance y otros espacio cada uno de estos accesorios los iremos viendo y veremos para qué sirve entonces comencemos para abrir con brochure ahora empezaremos con el silenciador porque a mí me ha salvado tantas veces el culo entonces pues empezaremos con él y veremos para qué sirve entonces veamos su descripción los enemigos a distancia no podrán saber de dónde les disparan palabras más palabras menos este accesorio a mi parecer es uno de los accesorios más importantes dentro del juego y aunque el silencio nos ha puesto el culo chiquito por muchas de las veces que no sabemos de dónde nos están disparando pues nosotros también podemos poseer ese honor como antes dicho el silenciador nos ayuda a pasar desapercibido dentro de los enemigos ya que no muestra en el minimapas nuestra ubicación pero aunque este accesorio sea muy importante no todas las armas no pueden tener las únicas que lo pueden tener es la svd famas m 41 acá 47 sks m 14 escar o m p m p 5 car 98 acá a wm y por supuesto la gruesa es la grosa pero también a la gruesa se le pone way si mira pero pues en fin también las armas como lo uss ya lo tienen pre integrado aunque se dice que el silenciador le quita el daño a las armas pues también me dio la tarea de ponerlo a prueba y me di cuenta que son puras mamadas ya que con silenciador o sin silenciador hace el mismo daño así que ya saben si quieren matar sin que el enemigo sepa de dónde putas le están atacando pues el silenciador es tu única opción pero por otro lado tenemos la boca de pistola la cual cuenta con tres niveles dentro del juego 1 2 y 3 que ya tengo entendido que aumenta el daño pero veamos su descripción las balas causan más daño si se dispara de mayor distancia ok ok entonces en este accesorio lo que hace es aumentar el daño de las balas entonces veamos que tal realmente pues yo no estoy viendo algún incremento de daño que llegamos en esta mierda verdad ah pero es que decía que entre mayor distancia mayor daño ay pendejo entonces veamos ah pues no ni a distancia ni a quemarropa ni a nada pues no incrementan nada pues este es un accesorio pues sin utilidad tal vez solo sirva para metértelo en el culo pero pues ahí a ustedes si lo quieren utilizar yo solo les doy recomendaciones verdad pues ya si ustedes se lo quieren meter en el culo pues ya está entre ustedes yo me lo voy a meter ahorita y ya les digo que tal funciona esperemos que el astil sirva para lo más que para martellos en el culo pues ya está un poquito más grande y aterrosa y ya duele entonces veamos que dice el astil mejora la estabilidad de disparo o sea que en si este accesorio lo que nos dará será precisión disparando desde la cadera en los astiles también contamos con tres niveles que sería 1, 2 y 3 y el bipode pero pues pienso que el bipode es prácticamente el astil al 3 así que lo descartaremos esta ocasión para probar la eficiencia de los astiles lo probaremos en una de las armas que más lo necesitan la famosa la tendríamos sin astil con astil al 1 con astil al 2 y finalmente con astil al 3 que sinceramente se ve mucha mejor mejoría perdón de no llevar astil a aportar un astil nivel 3 que por algo el destroza culitos con ese accesorio y con esto podemos comprobar que pues el astil si cumple una función de potenciador en la precisión no como el rompeculos o picaculos de la boca de pistola y pues ya con esto nos pasamos directamente a los cargadores que este accesorio pues creo que todos sabemos para qué sirve pero pues veamos su descripción incrementa la cantidad de balas por carga efectivamente es para agrandar el pack el cargador de cargador el cargador tiene tres niveles como los astiles y como el picaculos que a su misma vez también serían de nivel 1, 2 y 3 sabemos que incrementa el espacio del cargador pero no sabemos cuándo por eso yo les voy a decir pues porque así soy yo soy a toda madre el cargador 1 incrementa un 20% las balas el cargador nivel 2 lo incrementa un 40% y el cargador nivel 3 lo incrementa un 60% dándonos casi el doble de balas que armas como la mp40 nos van a agradecer que tiene una rapidez de disparo tan rápida que la rapidez en la que te supera tu ex se queda pendeja no te pongas triste, no te agüites que pasamos a las miras para que pongas a mirar unos ricos culitos y superes a esa perra ya pues ya pues contamos con 5 miras dentro del juego que sería la mira reflex, mira óptica x2, mira óptica x4 y la mira térmica también estaría la mira x8 pero sería la de los francotiradores entonces como no es un accesorio que se puede equipar pues se va a la verga este video y así es como utilizaríamos una mira reflex una mira x2, una mira x4 y la mira culera de la térmica que según detecta el calor pero pues no sirve ni para verlo caliente que estoy por ti bebé basta de pendejadas pues las miras aparte de darnos alcance nos pueden dar más daño que repito no como la boca de pistola las miras incrementan el daño hacia puntas y tu objetivo está lejos a diferencia de disparar desde la cadera como lo podemos observar aquí pues la mira x4 incrementará más daño que la 2 y la 2 incrementará más el daño que la 1 dependiendo de que tan lejos esté el enemigo y pues esto sería todo básicamente los accesorios espero y no les haya quedado duda y si les quedó duda de algo pues ahí déjenme en los comentarios denle like y suscríbanse si les gustó no sean culos y comenten que video quieren que les traiga o que quieran que les suba con frecuencia un saludo y hasta la próxima denle like a mi página de memes se deja de Free Fire está en la descripción